Y la canciller alemana Angela Merkel está considerando reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial de Davos la próxima semana. Se esperaba que Merkel, quien ha estado luchando por formar un gobierno desde las pasadas elecciones generales de septiembre, se ausentara de la reunión anual de directores ejecutivos, banqueros y celebridades en los Alpes suizos por tercer año consecutivo. Su asistencia le permitirá junto al mandatario francés defender los valores de democracia liberal frente a las políticas de Estados Unidos primero del presidente Donald Trump. Macron, por su parte, tiene programado hablar en el Foro el 24 de enero, dos días antes que Trump.